Ahora usted quiere el botón, le pongo nerviosa y no avance. No, no. Sí, sí. Ok, este es... Eso. Yo estoy cogiendo con los dedos porque yo me lavo las manos. Ya. Eso no es lo que hacían, me lavo las manos. Para cualquier persona que se sienta frustrado y ya no sabe qué hacer con sus dedos. Si usted tiene diez mil dólares con la gente deudas, este programa es para usted. Llámenos ahora... Porque toiloperado... Este va, porque yo fui a... El programa del derecho se encontrar, luego centrarás. Me dejarán fuera. Muera. Me dejarán fuera. Tu parede, tu bien. He logrón el璧i学 por un م köye y un negro de unicornio simulorРИto. Te José María Brenda, trabajarán? Gracias, 잠깐만... Amén.